Ven, ven, ven A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar Esta danza comienza ahora, nos vamos a divertir Esta danza comienza ahora, nos vamos a divertir Y que a toda la gente, se que le va a gustar Y que a toda la gente, se que le va a gustar Ven, 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 ven ya Ven, 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 ven ya A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar Báilalo, báilala, este ritmo de primavera Báilalo, báilala, este ritmo de primavera Quien quiera mi carimbo, bailará la noche entera Quien quiera mi carimbo, bailará la noche entera Ven, 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 ven ya Ven, 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 ven ya A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar A gozar carimbo portugués, carimbo que yo voy a cantar Este baile que yo empecé, es la danza que nunca acaba Quien quiera mi carimbo, bailará la noche entera Quien quiera mi carimbo, bailará la noche entera Ven, 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 ven ya Ven, 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 ven ya